Pero vamos en 3, 2, 1 Entro y ni se complica Petro, rapea y te la aplica Yo no pido palabrita Quien tiene magia no la necesita Rapeo y dicen agüita A ti se te complica Suneo, novita No eres coherente y es lo que vomita Pero lo siento el millón Porque creo que tu bolsillo tarde o temprano limita La magia no se necesita Pero con una novia te hace falta una varita Me gusta la barrita y te la aplico Yo soy duro como Turrito o Arturito Lo siento, soy demasiado bueno Vengo de Alicante, de los campos semánticos Con las pibas varita Con los pibes no, porque soy un shibarita Yo no entro los pices Ni tampoco el cerebro a base de barritas No digo eso, es un cero o un tres Porque eso me causaría estrés Yo no entreno enfrente de un pece Yo bajo al parque y bailo cabare En el team se gasta C-Pres, banca Lo mismo que mi abuelo cuando el padre descarga Cuando rapeaban los buenos en el skate ¿Dónde estabas? ¿No estabas tú aquí? ¿No estabas tú aquí? Que te cunda Me follo a gira nadie a la full rap Me follo todas las holgas que me ponga Porque me ganan siempre pero no me votan nunca ¿Sabes de dónde vengo yo? No es de ciudad, de una población ¿Sabes dónde el pedro empezó? En batallas donde no se cobra la inscripción Ni en un skate park, ni en una noche me ida No hermanito, no soy ni de Alicante ni Valencia Soy de pueblo y mantengo la etencia Habéis quitado una mierda camarada Habéis quitado que empezaba con batallas Yo empezaba con tres o cuatro ganas Escuchando cuatro fris en un cuarto sin ventanas Tú me vas a comer el cipote Hacía batallas de inscripción Y aunque yo me apuntase seguiría ganando botes Cuidado, me lo dais en Tres, dos, uno No ¡Réplica! ¡Réplica! ¡Réplica ahí, hostia! ¡Andarse! ¡Papi, papi, tú eres un mierda! Empiezan los buenos, empiezan las leyendas Espero que aprendas Que no todas las cabras Llegan a la sierra ¡Yeah, yeah! Yo resisto como en humancia Esa barra no tiene relevancia No son cabras, son vacas Esto es la transhumancia Yo resisto como en humancia Yo como en celta Ocupo la permanencia ¡Oh! Se basa de herencia No de fama y relevancia ¡Oh! Abro tu culo Aparecen canales en Venecia ¡Oh! ¡Eh! Me fumo la sustancia Y creo una causa y consecuencia ¡Oh! Pero es más falso Que Alonso con las cuentas duplicadas en Suiza Se avecina la paliza El jurado no tiene mazo Pero dicta sentencia ¡Sí! Tú eres Carlos Sainz No había hueco Y te mandaron por Suecia ¡Ja! ¡Ja! Yo soy iraquí Hatriz sin importancia Aunque ese gris veo el cielo azul Lo siento Fernando It's faster than you ¡No! ¡No! La bruma Yo no soy Dachu Son los goles de Dachuma ¡No! ¡No eres Peter Griffin! ¡Está igualado! ¡Pues estoy a la Tifi! ¡Ja! ¡Ja! ¡Te robo hasta el Wi-Fi! ¡Adiós papá! ¡Y te hago chin chin! ¡Tiempo unido! ¡Sobre! CMC a mi izquierda Gio a mi derecha Tengo una decisión en tres En dos En uno Se la lleva Gio Un placer Un placer Un placer Un placer Tengo una decisión en tres